Bueno, 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 pues nada, otro día más aquí junto a vosotros, gracias por el apoyo en estos vídeos diarios de anuncio de nuevos participantes de Mundo Pixelmon 2 Hoy el vídeo es bastante especial porque lo que hoy voy a presentar, que ya lo estoy leyendo en el chat, bueno en el chat no, ya lo estoy leyendo en el título aquí en Youtube Pero la gente de Twitch aún no lo sabe y de hecho aún no lo he publicado, vais a ver las primeras impresiones de la gente, etc, etc Porque lo que se viene hoy es un trío que, en fin, creo que va a dar mucho juego Que posiblemente la gente los conozca pero no hayan visto mucho contenido porque digamos que su contenido es bastante diferente al mío, bastante diferente al de todos los demás, por así decirlo Pero creo que pueden dar un juego muy pero que muy bueno y tengo muchísimas ganas Y además cuando hice Mundo Pixelmon 2 y pensé en hacer invitados, literalmente salió el nombre de esta gente Así que tengo muchas ganas de darle la bienvenida porque es un youtuber, no voy a decir grande, voy a decir enorme, voy a decir gigante Posiblemente uno de los más grandes de todas las plataformas y lo digo tal cual Así que voy a dar la bienvenida chicos y chicas, lo voy a decir ya obviamente porque creo que lo merece, me cago en la cona La bienvenida a Mike Crack Mike Crack compañeros Es literalmente el primer invitado de hoy Un youtuber de 20 y pico millones de suscriptores amigos 20 y pico millones de suscriptores que creo que puede dar un juego muy bueno Creo que no lo he visto nunca jugar a Pokémon, aunque creo que sabe algo de Pokémon evidentemente He hablado con él muchas más veces de la que la gente piensa He hablado con él en ocasiones, he cenado con él cuando había cenas aquí en Youtube antes del Covid, etc, etc Y es un tío que tiene una mentalidad muy buena y es un tío que me cae de puta madre Hablé con él en Egoland, es un tío muy activo en Youtube, muy bueno y creo que puede dar muchísimo juego aquí en Mundo Pixelmon 2 Así que bienvenido a Mike Crack, además de que evidentemente yo quiero gente pequeña, quiero gente de los tamaños más grandes Y gente que pegue literalmente con la serie de Mundo Pixelmon 2 Y yo creo que el perfil de Mike Crack es enorme y es perfecto Así que Mike Crack de verdad estaba súper nerviosa por pensar quién podría ser, quién podría ser Y si sabía, o sea, yo sabía que le iba a invitar pero no sabía que iba a aceptar Así que la verdad que lo agradezco muchísimo que aceptara esta invitación Que aceptara este reto de estar en Mundo Pixelmon 2 Y tengo una confianza plena en él absolutamente Como sabéis es un canal enorme, un canal gigante la verdad Y no sé, estoy súper 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 contento Vamos a poner el tuit ya amigos Ponemos el tuit, ahí está, bienvenido Mike Crack, darle un grandísimo like por favor Me voy a dar auto like porque quiero, porque puedo Voy a darle también a seguir amigos Ya sabéis que Mike Crack es una... lo he dicho siempre Es una persona que me encanta el contenido que hace Sabemos que es un contenido, un target que es mucho más infantil por así decirlo Pero eso no quiere decir que sea malo, ni mucho menos Sus vídeos la verdad que me parecen la puta polla, están súper currados Y de hecho cuando salió en Permadez a mí me sorprendió muchísimo Los directos que hacía de Permadez O sea, me parece una persona que dentro de su contenido, ¿vale? Que podría estar influido por niños porque al final es su target más grande por así decirlo Creo que el PVE que tuvo en Permadez era literalmente top 3 de todo el servidor Y podía haber aguantado mucho más si no llega a... O sea, él digamos que prefirió hacer un buen contenido por delante Digamos por delante de aguantar mucho más Y la verdad que eso me gusta mucho Y creo que Mike Crack puede darlo o puede dar una buena bienvenida Evidentemente cuando invité a Mike, ¿vale? Esto es verdad, esto lo voy a decir 100% Cuando invité a Mike, él me dijo que aceptaba Pero que no quería estar solo Sino que no podía, o sea, podía estar acompañado Quería estar acompañado de alguno de sus compas Que es así como creo que se llaman Así que el segundo invitado, amigos y amigas Es... A Fénix, ¿vale? A Fénix es también un... Del estilo de Mike Crack, ¿vale? Por así decirlo Son todos muy parecidos Me cago en la cona A Fénix, además, es un tío que yo ya conocía de antes De haberle en YouTube, etcétera, etcétera Además creo que lleva como mucho tiempo también por aquí Y bueno, Mike Crack me dijo que le gustaría que participara Y bueno, pues le dije que evidentemente Que si cuanto más gente Para que él no estuviera solo Obviamente si quería invitar a Fénix Pues adelante Y la verdad que, bueno, pues adelante, chicos A Fénix es el segundo invitado del día de hoy Vamos a ver Este es el canal de Mike Crack, ¿vale? Para la gente que lo sepa Tiene 22 millones de suscriptores O sea que estoy súper contento, literalmente Este es el canal de A Fénix Que tiene 5,17 O sea, estoy con gente Que es más grande que yo Lo cual hace que Mundo Pixelmon Acaba de dar un salto, por así decirlo De... De Yo Ser, por así decirlo El máximo exponente de Mundo Pixelmon 2 Pues ahora A Mike Crack, A Fénix son gente Que es más grande Y que tienen muchas más visitas Y la verdad que eso Pues quieras o no Vale bien Para todo el maldito mundo Incluso para Fénix y Mike Crack Que yo creo que En cuanto vieron la invitación Porque podían haber dicho que no Perfectamente Podían haber dicho Bueno, no porque Soy youtuber más pequeños Literalmente Podían haberlo dicho Pero yo creo que les ha gustado tanto la idea Les gusta tanto el concepto de la serie Que lo han aceptado Así que chicos Yo digo que poco a poco Se van a saber a cuenta gotas Como va a ser todo esto Pero de verdad que estoy Muy pero que muy contento Con que hayan aceptado Así que chicos Darle también una Muy muy buena bienvenida A Fénix De verdad Lo agradezco chicos Darle un buen like Darle un buen apoyo Recuerdo que podéis seguir también Al Twitter De Mundo Mundo Pixelmon Mundo barra baja Pixelmon Que es así como se llama El Twitter La verdad que me gustaría Que le dierais un buen follow Me cago en la cona Y pues ahí está chicos La verdad que tengo Muchas muchas ganas Y evidentemente Mike también me dijo Otro nombre Y este nombre es Del de Riusplay ¿Vale? Riusplay es otro participante De los compas Por así decirlo Que también está Dentro de Mundo Pixelmon Evidentemente Van a participar Como digamos Cada uno participa A su rollo Pero seguramente se junten Y bueno pues ahí está Bienvenido a Riusplay Tengo también muchas ganas De ver Cuál va a ser el contenido Que haga Y estoy seguro 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 Y no se me ha dado La sensación De que va a ser El primer participante Que va a encontrar Un Shiny No se por qué tío Cuál será la primera persona Que encuentre un Shiny Será Frigo Por la suerte que tenga Será Majichi Será un Random O será Riusplay Un Random En plan Dad me refiero Un Random Como Dad por ejemplo Así que Bienvenido también A Riusplay Creo que nos va a dar Muchas risas Va a dar Momentos buenos Bastantes memes Posiblemente Y A ver Es que no puedo decir nada No puedo decir nada De lo que va a pasar Vale Así que lo siento mucho Pero Ahí está Así que Nada Ese era el trío Que quería decir hoy Eh Hoy van a ser Tres personas Porque creo que Es como Un pack Por así decirlo Porque son Los compas Me cago en la cola Así que Pues nada Tenemos a Eh A Mike Vale Mike Crack Tenemos a Therix Y tenemos a Riusplay Que Mira es casi El canal es igual de grande Que el mío Cuatro millones y pico Y la verdad que Pues tengo No sé tío Estoy súper feliz Sinceramente Estoy súper feliz De que hayan aceptado Este reto De Mundo Pixelmon 2 Y Ya veremos Hasta donde Eh Van a estar Etcétera Etcétera Vale O sea Tengo muchas Pero que muchas Pero que muchas ganas Así que Nada más Espero que os haya gustado Amigos Eh Sinceramente Espero que os haya gustado No sé Yo creo que Esto va a estar muy bien Creo que ha estado genial Sinceramente Y Tranquilos Vale Solo digo que tranquilos Amigos Tranquilos Relajaos Va a haber Muchos más participantes Relájense Sé que las expectativas Están por las nubes Sé que la gente Está esperando Mucha más gente Mucha otra gente O tal y pascual Pero Os digo que Paciencia Paciencia Amigos Paciencia Ahora mismo hay Creo que 10 personas Dentro del servidor De hecho podemos Mirarlo ahora mismo He puesto el tweet ya No Vamos a tuitearlo Vale Paciencia Vale Solo digo que un poco de paciencia Porque ahora mismo Ahora mismo ¿Cuántos somos en Mundo Pixelmon? Ahora mismo Somos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Yo solo puedo decir que Creo que aún No están Ni la mitad Confirmados O sea Ni la mitad De los que están Confirmados Están Públicos ¿Vale? Así que aún queda Más de la mitad Podéis rezar Podéis decir Quien queréis que entre Etcétera Evidentemente Sin ser tóxicos Y por supuesto Dándole la bienvenida De manera dulce Y buena A todo el mundo Que entra Aunque no sea Vuestro youtuber favorito Tranquilos Que pronto 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 Habrá más noticias De hecho Mañana Luego comentaré ¿Vale? Pero mañana Es posible que no haya Ningún invitado nuevo Porque mañana es sábado Y me sabéis que me tomo un poco El día libre O a lo mejor sí A lo mejor un poco Bueno Seguid Seguid el twitter A lo mejor solo es por twitter Amigos Seguid el twitter Amigos Seguid el twitter Me cago en la cona Seguid el twitter Que ahí es donde se va a anunciar Muchas más cosas Y detallitos En plan Poco a poco Así que Nada más Me encantaría que dejarais Un grandísimo like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos My crack A fenix Riusplay Bienvenidos A mundo pixelmon 2 Que sepáis que vais a sufrir Mucho 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 Y os va a gustar Adiós